El accessit dotado de 200 euros Es para el cartel titulado Detalles, cuyo autor es Iñaki Fernández y Turmendi Luego, el segundo accessit dotado Con 200 euros es para el cartel Titulado El Torreonazo Cuyo autor es David Martín García Y el ganador Con un premio dotado de 800 euros Es para el cartel Volando Boy Cuyo autor es Marina Benito Luengo